Y llegó el sonidito al estilo del chicharito de los teclados, gózalo, gózalo, ritmo y sabor. Y esto dice, así, tres, dos, uno, muévelo, 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 muévelo. Sa, 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 saborcito. Tres, dos, uno. Múévelo, muévelo. La cadera, la cadera, la cadera. El ruidito. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a bailar el sonidito, pero al estilo del chicharito de los teclados. Y en la cuenta de tres, todo mundo al suelo y dice... Tres, dos, uno, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo. Sa, 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 rico. A ver, a ver, a ver. Todas las mujeres, todas las mujeres que están bailando, a la cuenta de tres se van al suelo y dice... Así. Tres, dos, uno, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo. Je, 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 muévelo. Los hombres, los hombres, los hombres, hagan una bulla. A la cuenta de tres se van al suelo y dice... Así. Tres, dos, uno, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo. Sa, 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 muévelo. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro para esta gente si baila! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo, 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 Producción es Concurreyes Gózalo, gózalo Sa, 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 sa Saborcito Puro ritmo y sabor Gózalo Nato Díaz Y dice así Tres, dos, uno Al suelo, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo ¡Qué bárbaro! Chicharito de los teclados Chicharito de los teclados Chicharito de los teclados Gracias.